Especial Elecciones, Oscar Iván Zuruaga, entrevista Andrés Mompotes. Usted está planteando una revolución en la educación en un momento en el que nuestros alumnos están teniendo unos desempeños fatídicos en las pruebas internacionales. ¿Cómo revolucionar eso? Yo he hecho una propuesta muy ambiciosa, que tiene la siguiente premisa. Si Colombia quiere ser un país de clase media, el único camino es educar a nuestros jóvenes. Y eso nos lleva a cuál debe ser el modelo de educación pública. Nueve millones de colombianos van a la educación pública, a la privada solo un millón setecientos mil. ¿Qué he propuesto? Primero, incorporar la jornada escolar completa en todos los colegios públicos de Colombia. Ese es un proceso que habrá que hacer en cuatro años. Eso representa que todos estudien de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Hay que construir más colegios. En la sola ciudad de Bogotá hay que construir trescientos colegios para darle un término de referencia de lo que significa esta propuesta. Hemos dicho que hay que dar dos alimentos diarios gratuitos, ya hice referencia, desayuno y almuerzo. La idea es que los jóvenes hagan más horas en deporte y cultura, que aprendan el idioma inglés. Aquí no se trata de pedirle a los maestros más horas. No, hay que contratar más instructores, más profesores. Y algo muy importante, que salgan de grado once con un título de técnico. Ahí vamos a tener un SENA muy activo. El SENA tiene presencia en los mil ciento cinco municipios de Colombia. Y eso empata con la propuesta de educación superior. Vamos a garantizar a todos los bachilleres. En solo Bogotá son sesenta y dos mil bachilleres en colegios públicos, para que puedan ir a la universidad y a una carrera tecnológica de calidad. Educación superior pública gratuita para los jóvenes de los estratos uno, dos y tres del SISBEN. Y esto tiene que estar acompañado... ¿A partir de cuándo educación superior pública gratuita? El primero de enero del dos mil quince. Es que en educación no se puede esperar ni aplazar. El error nuestro es creer que en educación hay que hasta hacer gradualidad. Y no puede haber gradualidad por una razón demográfica, que se la voy a explicar. Hoy el promedio de edad de Colombia es veintiséis años. Usted compara con la Unión Europea. El promedio de edad es cuarenta y cinco años. Pero de aquí al dos mil treinta vamos a duplicar la población mayor de sesenta años. Y en el dos mil cuarenta la vamos a triplicar. Es decir, el bono demográfico de ser Colombia un país joven lo tenemos por los próximos veinte años. Si no educamos a los jóvenes ya con un modelo de educación pública, la dimensión que estoy planteando, Colombia no va a generar las oportunidades. En Colombia cada año hay cuatrocientos mil bachilleres que no pueden ir a la educación superior, que quedan en la informalidad y en las calles. El día que estos jóvenes puedan tener al menos una formación tecnológica de calidad, porque la educación tiene que ser de calidad, el país empieza a cambiar. Pero el joven cuando va a la universidad se tiene que retirar porque tiene que darle sustento a su familia. La deserción es muy alta. ¿Cómo resuelve eso usted? Por eso la movilidad social. Por eso un sistema de educación superior basado en técnica, tecnológica y universitaria, que le da las opciones al joven. Y estamos hablando que desde el grado diez lo inducimos a la formación técnica. Ahí le damos elementos o para que siga la superior o para que venga al mercado laboral, pero ya con alguna preparación. La clave de un sistema de educación superior es que cree movilidad social. Entonces yo hago técnica y mis créditos valen para la tecnológica y luego los créditos valen para la universitaria. Así el sistema sí funciona. Y eso le permite a los jóvenes adaptarse a sus intereses, a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Salud. La gente vive muy molesta con las EPS y con la mala atención en sus servicios. ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿Qué va a pasar con las EPS? ¿Se mantienen igual? ¿Van a ser menos EPS? ¿Van a cambiar? Muy importante su pregunta. Lo primero es cuál debe ser el enfoque de un sistema y el enfoque en mi política de salud. Mi política de salud está pensada en función del paciente y el profesional de la salud. Esa es la razón de ser de un sistema de salud. ¿Cuáles son las herramientas? Primero, recuperar la prevención como eje del sistema. La prevención porque un sistema de salud no se trata de que cure. Un sistema de salud exitoso es que evita que haya muchas enfermedades, que los pacientes se enfermen. Segundo, hay que aumentar el número de camas en hospitales. Bogotá tiene un déficit de mil camas de pediatría. Si no la aumentamos, no vamos a poder atender los niños. Y siempre surgirán riesgos, el carrusel de la muerte, pero es por eso. Hay que aumentar el número de especialistas graduados por las universidades. En Colombia hay 80 mil médicos generales y hay 8 mil especialistas. Entonces, donde tenemos la gran congestión en atención es en las citas médicas, en las cirugías y en los exámenes especializados. ¿Por qué? No hay suficiente número de especialistas. Hay que acabar con la práctica de la acetaminofén. El tema de los medicamentos, yo le daría continuidad a lo que ha hecho el actual ministro de control de precios. Me parece que eso es bueno. Hay que incluirlos en el plan de beneficios. Y el medicamento que ordene el médico es necesario y obligatorio suministrárselo al paciente. Me parece que tener que recurrir a la tutela es una negación del servicio, que no tiene sentido. Yo he dicho que hay que mejorar el salario de los profesionales de la salud. Hoy se paga con las tablas del Seguro Social 2002, las tarifas 2002. Entonces, claro, un médico estudia 8 años y se gana millón y medio de pesos, pues eso sí no tiene ninguna consideración para que un profesional le dé un trato más humano al paciente. Hay que cerrar muchas EPS. En Colombia hay 70, y yo prefiero pocas, pero que funcionen. ¿Cuántas? Pues yo no sé si 10, 15 sería un... 15 EPS máximo en Colombia. Yo sí creo que... yo no veo que puedan quedar más. Por ejemplo, ese modelo que acaba de montar Antioquia, de EPS pública para el régimen subsidiado, es muy interesante. ¿Quiénes son los socios? La gobernación, la alcaldía y una caja de compensación. Es una EPS cuyos socios son entidades sin ánimo de lucro, pero su régimen de operación es privado para garantizar eficiencia y calidad. Me parece que ese es un tema bien interesante. Y algo final. Le voy a dar cobertura nacional al calnet del régimen subsidiado del CISB. Que un bogotano, mañana está en Cartagena, en Medellín o en Cali, se enferma. Hoy no lo atienden, no lo atienden porque es de Bogotá. Que sea obligatorio, con la sola presentación del carnet, darle atención en cualquier hospital público de Colombia. En una palabra, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le menciono el siguiente nombre? Juan Manuel Santos. Engaño. Clara López. Inteligencia. Enrique Peñalosa. Ejecutor. Marta Lucía Ramírez. Luchadora. Álvaro Uribe. Trabajador. ¿Qué pasa si, como dicen las encuestas, usted va a segunda vuelta y se queda en el camino del doctor Enrique Peñalosa? ¿Qué va a hacer con ese ejecutor? ¿Lo podría invitar desde ya a participar en su campaña? Pues, mi proyecto político está abierto a todos los colombianos. Que coincidan con unas propuestas que yo le he venido haciendo al país, que se sientan identificados con ellas. Y yo aspiro a ser presidente para todos los colombianos. ¿Le agrada una adhesión del doctor Enrique Peñalosa? Claro, yo tengo un gran aprecio por él y yo he votado por él. Lo ayudé en sus campañas a la alcaldía. Le tengo admiración, respeto. Fue un gran alcalde de Bogotá, es un gran ejecutor. Por supuesto que tengo un alto concepto del doctor Peñalosa. ¿Cómo invitaría a Marta Lucía Ramírez a sus filas? Yo con ella he hablado mucho. Yo siento un gran cariño, admiración por su liderazgo. La conozco desde hace muchos años. Tenemos identidad en muchas propuestas. Yo le he dicho, si tú pasas a segunda vuelta, yo no tendría dudas en apoyarte. Esperaría lo mismo si yo paso a segunda vuelta. Es evidente que la campaña ha girado también alrededor de la figura del expresidente. ¿Cómo le dice usted a los colombianos? ¿Qué tanto va a pesar la opinión del expresidente cuando llegue el momento de tomar decisiones a usted como mandatario? Mira Andrés, ese es un tema, una pregunta interesante. Lo primero, yo me siento orgulloso de ser el candidato del uribismo. Segundo, yo conozco al presidente Uribe desde que era gobernador de Antioquia, 1997. Lo acompañé en sus ocho años de gobierno. Le ayudé en el proceso de transformación de Colombia. Pero el país conoce mi talante y mi carácter. Yo fui ministro de Hacienda. Y fui ministro de Hacienda en la época de la peor crisis de la economía global de los últimos ochenta años. Y al país le quedó claro que el ministro de Hacienda fue Oscar Iván Zuluaga. ¿Usted tuvo diferencias en ese momento con el presidente? Sí, él siempre las escuchó y aceptó siempre los argumentos. Él respeta mucho. Es lo que le interesa, la lealtad a unas ideas. Y no puede haber dudas de los colombianos. El presidente va a ser Oscar Iván Zuluaga. Vamos a tener un equipo de trabajo, por supuesto. Para mí es muy importante el apoyo del presidente Uribe desde el Congreso de la República. Es que los proyectos ganadores están en los equipos. El éxito de un dirigente y un líder es formar equipos, equipos buenos. Este es un equipo que le conviene a Colombia. Le tenemos una propuesta ambiciosa, clara, que recupere nuestro país, que lo transforme. Luego, yo en eso me siento muy estimulado de trabajar con él y con todos mis compañeros del Centro Democrático. ¿Qué va a pasar entonces en ese momento en que el presidente no esté de acuerdo, el expresidente Uribe no esté de acuerdo con usted como mandatario? El presidente soy yo y las decisiones las tomo yo. Y mis responsabilidades con los colombianos son las que yo tengo que asumir como presidente. Pongamos un caso específico. Por ejemplo, cuando el presidente Santos asumió al expresidente Uribe, le molestó mucho que inmediatamente restableciera las relaciones con Venezuela, que dijera que Chávez era su nuevo mejor amigo. ¿Usted, siendo presidente, va a volver a lanzar esta campaña internacional de denuncia contra Venezuela? Yo lo que tengo que hacer es consistente, que fue lo que le pedimos a Santos. Y lo que uno hubiera esperado el presidente Santos es que hubiera hecho como gobernante lo que prometió como candidato. Es lo mínimo. En unas campañas es por uno decir que va a ser como presidente. Yo lo que le he dicho a los presidentes lo voy a hacer como candidato. Venezuela es una dictadura. ¿Yo cómo voy a aceptar que Venezuela apoya a las FARC? Eso no es un juego. Es que las FARC son un grupo terrorista. ¿Cómo voy a aceptar que un ganadero de Nevauca, Colombia, tenga que ir a pagar la extorsión en Venezuela? ¿Por qué? Es que ¿quiénes son los enemigos de la democracia? ¿No es el terrorismo y el narcotráfico? Ahí no puede haber complacencia. Eso no es de calificativos ni de palmaditas. Aquí lo que está en juego es la defensa de una democracia. Y eso no puede tener posiciones tibias. El país conoce mis posiciones sobre cada uno de los temas. Y esas serán las posiciones como presidente. Yo hago política por convicción. ¿Usted es partidario de mantener las relaciones con Venezuela como están en este momento? Pues yo soy muy respetuoso, pero tiene que haber claridad. Venezuela tiene que respetar la democracia. Venezuela no hay libertad de opinión. No hay libertad de expresión. Usted no puede hacer un programa crítico a Venezuela. Se lo censuran. Entonces, y Colombia es una democracia. Me parece que Colombia ahí tiene, y tenemos un compromiso. Colombia fue el promotor de la Carta Interamericana que creó la Organización de Estados Americanos. Y ahí hay un compromiso de todos los países. Defender los valores democráticos. Esa es una tradición colombiana enorme. Yo nunca adoptaré una posición de un silencio cómplice con Venezuela como lo ha tenido el actual gobierno. Las fuerzas militares, candidatos caribán. ¿Cuál va a ser el papel de las fuerzas militares eventualmente en un escenario de posconflicto en Colombia? Pues ya he dicho, el tema de la profesionalización. Tenemos las fuerzas militares que cada día podamos profesionalizarlas más. Por ejemplo, ese batallón de ingeniería es una maravilla. Ese batallón de ingenieros ha cosas que puede hacer en el desarrollo de regiones difíciles y apartadas del país la protección de fronteras. Unas fuerzas mucho más volcadas sobre la inteligencia. En este país, por ejemplo, el contrabando hay que cambiar la estrategia para combatirlo. Yo he dicho que el contrabando hay que combatirlo antes de que llegue al país. Una vez está en la calle eso es imposible. Y eso requiere audacia, eso requiere otro tipo de inteligencia, ser mucho más creativos. Creo que al país se le abre, y yo siempre lo he pensado, un espacio de una verdadera profesionalización de nuestras fuerzas militares. Pero se los imagina a ellos todavía en el mismo número manejando las funciones de seguridad que hoy tienen o reduciendo su papel. No, es todos los días más fuerte. Este es un país que necesita la seguridad. La seguridad es la vida y la libertad de una sociedad. Y el país tiene que tener siempre activa su papel de las fuerzas militares. Este es un país tan extenso, con tanta frontera, con dos mares, las dos costas, con límites tan extensos, con selva tropical. Entonces es un país que tiene que estar siempre muy alerta para poder proteger su territorio y cuidarlo. El papel de la inteligencia. Se ha debatido mucho sobre cuáles deben ser los límites. ¿Cuáles son los límites que debe tener la inteligencia colombiana en este escenario? Bueno, yo no soy un experto en eso. No podría pues darle una cartilla de inteligencia. Pero este es un país, primero, que tiene que respetar derechos humanos. Segundo, tiene que respetar la privacidad. Y lo que las leyes determinan es el fuero interno de cada ciudadano. Y tendrá que tener los alcances y los protocolos que las leyes determinan. En ese sentido tiene que ser una inteligencia proactiva, que sea preventiva de riesgos, de amenazas para un país. Y ese debe ser su factor, su orientación fundamental. Bueno, estamos en un momento muy álgido de la campaña. ¿Cómo descansa el candidato Oscar Iván Zuluaga en estos momentos? Pues muy poquito. Porque con todo este trote de entrevistas, yo debería dormir por lo menos siete horas diarias. ¿Cuántos duerme? Cuatro. ¿Y como presidente cuántas va a dormir? Pues yo tengo que tratar de dormir las seis por lo menos. ¿Cómo se relaja usted habitualmente? No, yo soy una persona tranquila, que actúo con mucha cabeza fría, pienso bien las cosas. Escucho mucho. ¿Escucha música? La música me gusta. ¿Qué tipo de música? Me gusta mucho la música vieja, porque yo soy de la provincia, yo soy de un pueblo cafetero, caldense, Pensilvania. Me gusta el tango. ¿Tango? ¿Y baila tango? No, esa es una deuda que tengo con mi señora, aprender a bailar tango. Mi señora es barranquillera, baila muy bien y me enseñó a bailar, pero tango no hemos aprendido los dos. Y me gustan mucho las baladas, soy romántico en esa música. ¿Ya ha ido al carnaval con su señora? Hemos ido, hace dos años fue la última vez. ¿Y cómo le va? ¿Ha salido ahí sin barranquilla? Ah, no, no, yo quiero mucho barranquilla, mi alma es caribe. Mi esposa es barranquillera, mis dos hermanos viven en barranquilla, mis sobrinos nacieron en barranquilla. Me encanta la alegría y la franqueza del costeño, me encanta. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta mucho. Yo he sido pues hincha del Once Caldas, he admirado de niño el Cali, porque de niño... ¿El Cali? El Deportivo Cali, porque cuando yo me aficioné al fútbol, ese era el equipo de moda. Y siempre admiré su organización. Pero me encanta un programa que es sentarme en el cuarto, hay una reclinomática, sentarme, prender el televisor y ver partidos de fútbol. Eso me encanta y me relaja. ¿Cómo va a ser con el Mundial, en plena segunda vuelta? No, pues muy grave, espero como presidente ir a una de las finales con Colombia. Bueno, muy bien. Candidato, en estos últimos dos minutos, por favor, convenza a los colombianos de votar por usted. Quiero decirle a los colombianos, yo soy hijo de la provincia. He hecho una carrera política con esfuerzo, concejal, alcalde de mi pueblo, senador, ministro de Hacienda, y he tenido experiencia en el sector privado. Me he preparado y conozco el país. Quiero ser presidente porque siento que mi deber es protegerle la vida y la libertad a cada colombiano. Porque sé que el gran reto que tiene el país es educar a los jóvenes para poder transformar nuestra sociedad. Porque Colombia tiene que entender que si el sector agropecuario no se moderniza y no es rentable, nunca avanzaremos hacia la paz. El país no puede avanzar si no resuelve los problemas en materia de calidad y oportunidad con la salud. Quiero ser presidente porque el sueño de todo hogar es tener un techo propio, vivir en una casa propia. Quiero ser presidente porque creo mucho en las regiones y allí es donde se debe dar el gran desarrollo en términos de generación de empleo. Colombia, un país de ciudades y de regiones, nos daría una fortaleza extraordinaria. Quiero ser presidente porque hay que valorar mucho la familia, respetar la integridad de la mujer, pensar en los sectores vulnerables, el adulto mayor, la población en condiciones de discapacidad, los desplazados y las víctimas. Y finalmente porque hay que respetar nuestras minorías étnicas, el medio ambiente y proteger el agua. Yo consigo una Colombia distinta y quiero ser presidente porque quiero una Colombia más segura, más educada, de mejores oportunidades para todos. Candidato Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Y a ustedes también, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.